...a uno de los católicos a lo largo del caminar y peregrinar de esta iglesia. El anda, como podemos ver, con hermosos adornos y el mensaje de el anda, amaos los unos a los otros, y que va expresando en todos los sentidos. En el inicio tenemos unas columnas que concluyen, son siete columnas que van concluyendo en los siete sacramentos. Ahí hay un mensaje formidable, porque el amor que es Cristo ha quedado expresado a través de los siete sacramentos. Y entonces al final de cada columna que está al inicio de este hermoso cortejo procesional, expresa ese amor de Jesús en cada uno de los sacramentos. Sacramentos lo entendemos como signos visibles del amor de Dios. Esos son los sacramentos, vasos concretos de Dios en la vida del ser humano. Entonces los sacramentos siempre revisten un lugar fabuloso e importante en la vida de todo cristiano. Tenemos también acá el Cordero, que es Jesucristo, el Cordero inmolado por nuestros pecados. Sabemos que en el Antiguo Testamento era necesario repetir el sacrificio de un Cordero, cada año se hacía para el perdón de los pecados del pueblo de Dios. Sin embargo, Jesús es tal Cordero, con tales características, sin manchas, sin pecado, que su sacrificio es el único. No es necesario uno más. Ese sacrificio de este Cordero es único para la salvación y para el perdón de los pecados a lo largo de toda la historia. Y ese sacrificio es por amor, y ese amor debe ser como Él lo hizo. Una entrega voluntaria y una entrega en obediencia al Padre. Hay algunos elementos que también vale la pena considerar. Uno, las andas procesionales que han sido, Juan Pablo, ricamente talladas, pero también adornadas. Ya vemos andas que antes eran de color madera, por así decirlo, ahora tienen, pues, de alguna manera, algún estofen. Y precisamente lo que vemos, la urna del señor sepultado de Santo Domingo, que tiene una tradición muy rica. Si nos puedes abordar el tema, Juan Pablo. Gracias, Luis. Si nos damos cuenta, este año hay un elemento muy particular. Todo el seguimiento desde el remate de la urna hasta el final del anda, más o menos conserva el mismo estilo, en términos generales. La urna es un joyero de bronce parisino, estrenado en Guatemala en 1885. Ganó un concurso de diseño en la ciudad de París y fue traída a Guatemala, con algunas modificaciones que en los años 20 se le hizo a la urna, ya que las pequeñas cariátides de las esquinas también las llevaba en la parte central, pero de alguna manera obstaculizaba la visibilidad de la imagen del señor sepultado. Otro elemento, como tú bien lo mencionas, es que se le ha estofado al anda. Y las esquineras que este año lleva el anda son también distintas. Hacen juego con todo ese escenario de gloria que nos está presentando el decorado. Una cuestión que quiero llamar la atención brevemente antes de ceder los micrófonos es que la iluminación es indirecta con una especie de ojo de buey, me parece que le llaman ese tipo de lámparas, y da no solo la iluminación al anda como tal, sino forma un halo alrededor. Esto se puede apreciar especialmente en la noche. Ahorita comienza a caer la tarde y ya viene iluminada el anda. Otro tema que es muy importante es que se retoman los elementos de la nube clásica altareda guatemalteca a la usanza de los años 50. Son miles, no podemos decir cuántos, pero son miles de alfileres los que van metiditos ahí para hacer la forma de la nube. Hay mucho detalle hermosísimo, y todos los ornamentos que estamos viendo en este momento de los siete sacramentos son ornamentos no hechizos, son ornamentos específicos para cada sacramento. La estola de la penitencia, los copones, las renajeras, etcétera, etcétera, con excepción de la pequeña pila bautismal que va abriendo el adorno. Pero de ahí todos son elementos propios que se utilizan para la administración de cada uno de los siete sacramentos, que como bien decía el Padre Emanuel, son la materialización del amor de Dios, que obviamente lleva a materializarse con ese sacrificio en el patíbulo de la cruz, que se remata con su gloriosa resurrección. Un adorno exquisitamente logrado que nos lleva precisamente al momento de la muerte de Nuestro Señor, con estas marchas que son las oficiales. Ahora recién concluye la primera, porque por ser una cuadra especial, la del Palacio Nacional de la Cultura, se ejecutarán dos marchas. Recién escuchábamos la fosa y posteriormente escucharemos los tres clavos. Bayron, es realmente emocionante este momento que vivimos, más aún que tener tan de cerca esta consagrada, bellísima y milagrosa imágenes. Me llama la atención traer a colación lo que dice el Evangelio, que nos amemos unos a los otros como yo los he amado. Quisiera que Él ya reconocía la debilidad de nosotros como humanos, que no sabemos amar como el ama. El modelo es precisamente la entrega de Él en la cruz, su amor tan grande que fue capaz de donar su vida en el madero. Y quiera Dios que este amor que Él nos pide se haga vida en esta sociedad de hoy, que se desangra, que se divide por esta ola de violencia en la que estamos viviendo. Que ese amor que Él nos pide poner en práctica, de verdad lo sea. Que ya no nos estemos pues acabando unos con otros, sino que Jesús sea el puente que nos una y que nos hermana. Que hagamos vida las exigencias del Evangelio y este mandamiento nuevo que tiene como centralidad el amor. Esperamos que así sea y que tengamos una vida más tranquila en base a lo que el Evangelio nos pide. Si contemplamos la estación, Cristo muerto por nosotros y se le lleva a su sepultura. Es realmente conmovedor que Cristo nos amó hasta el extremo entregando su vida por nosotros. ¿Cuánto estaríamos dispuestos nosotros a dar por nuestro Señor Jesucristo? Gracias. 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 Nuestra Señora. Nuestra Señora está delante de nosotros. Nuestra Señora está delante de nosotros. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y a su lado al discípulo preferido, dijo Jesús, mujer, ese es tu hijo, y luego al discípulo, esa es tu madre. Desde entonces el discípulo la tuvo en su casa. Gracias. Amigos y amigas, continuamos en directo desde el Centro Histórico en este viernes luctuoso. Viernes en que en la mayoría de parroquias ya se ha celebrado la liturgia de hoy, que como sabemos no hay celebración eucarística, no hay misa. Si hay comunión y una liturgia muy propia. Y también una exhortación para que mañana, el Sábado Santo, continuemos también reflexionando y vamos a poder contemplar mañana de manera especial la soledad de María. Acompañar a Jesús también en su sepultura. Y por eso hoy y en este momento, en este Viernes Santo 2006, vamos ya a centrar nuestra atención en Nuestra Señora la Santísima Virgen, que sigue a su hijo Jesús en el camino de la cruz. Creo que es más que interesante privilegiar el papel de María y también de la mujer de hoy en nuestra Guatemala. Efectivamente, nuestra madre cercana a Jesús, y es un elemento siempre admirable, cuando los discípulos huyeron, a excepción de San Juan, cuando podríamos preguntarnos, y las cinco mil personas que Jesús dio a la hora de la multiplicación de los panes, ¿dónde estaban? A la hora de su muerte, a la hora de su cruz. Es en este momento en que se expresa verdaderamente el amor. Es en este momento en que se expresa verdaderamente la fidelidad. María, a pesar de que el momento del dolor y el momento de la traición han llevado a Jesús a la cruz, María no se detiene. María sigue caminando con Él y llega incluso a la cruz. Y en ese momento de cruz, ella está al pie de ella. Ella tiene esa espada que atraviesa su corazón, es un dolor tan profundo, porque su hijo, su hijo está siendo asesinado como un delincuente más. Toda su vida parece un fracaso. Sólo ella sigue con Él. Sólo ella cuando todos le dieron la espalda, cuando alguien le traicionó, cuando alguien le negó tres veces, los más cercanos seguidores han huido, pero ella sigue fiel. Un abrazo y un saludo a todas las mujeres fieles en el momento del dolor. Cuando el hijo falla, cuando el hijo se descarría, cuando el esposo también falla, un saludo a la mujer guatemalteca, que sabe dar amor también, que sabe estar en el momento del dolor. Que estos días, estas horas, donde vemos el ejemplo tan fabuloso de esa fe tan firme de María, podamos también pensar en aquellas mujeres, en nuestra mamá, que es firme también en el momento de la prueba. María Madre Buena, María Madre de Amor, intercede por este pueblo, por esta Guatemala, que necesita hombres y mujeres con una fe firme y fuerte. Antes de hablar de la alegoría que nos presenta también una riqueza de realización arquitectónica, hay que destacar la bellísima tarde que tenemos. El sol está bañando con sus últimos rayos de este Viernes Santo a la imagen de la Santísima Virgen de Dolores, así como estas calles de nuestra Guatemala, los rostros de su enorme cantidad de devotas cargadoras que le acompañan. Es un sol majestuoso, un sol bellísimo que parece abrazar también la cruz, abrazar la devoción de los guatemaltecos que año con año vuelve a las calles y que esta oportunidad, pues, en una tarde esplendorosa, bellísima, después de un clima tan incierto que hemos tenido tanto en miércoles santo como en jueves santo, y hoy mismo, cuando casi serán las seis de la tarde, esta puesta de sol no nos puede menos que llevar a los pies del Calvario hasta el monte donde nuestro Señor Jesucristo ofrendó su vida por nosotros. Bellísima, no todas las tardes de Viernes Santo, Juan Pablo, han sido así de hermosas, otras tantas nos sorprenden con ese momento donde la tierra se estremeció, pero la de hoy es para escribirla en la historia. Gracias, Luis. Bueno, como platicábamos a un principio de la transmisión, los remates de ambos tronos procesionales es la exaltación, en primer lugar al Corazón Sacratísimo de Cristo y el otro al Inmaculado Corazón de María Santísima. En la primera parte vemos las palabras de María Santísima, hagan lo que Él les diga y de ahí viene el primer milagro de nuestro Señor, la conversión de agua en vino en aquella celebración de aquellas bodas de Caná. Un detalle exquisito que tiene el adorno y ahora lo podemos apreciar en la pantalla a mano derecha es que la Virgen Santísima normalmente lleva el pañuelo de amargura, esta vez no. Hay un detalle primoroso, exquisito. Un pequeño ser angelical va casi agarrándole el manto a la Santísima Virgen de Dolores y Él es el que lleva el paño de amargura. Bueno, estamos escuchando el llanto de la Virgen de Brigido Porras, una de las marchas tradicionales marianas de la Semana Santa guatemalteca. También las esquineras de las andas de la Santísima Virgen hacen juego con toda esa presencia angelical de la parte trasera y la Virgen también exquisitamente vestida y ataviada con la tunicela negra y con el manto negro, con una particularidad que de alguna manera se ha venido variando de una época para acá. El cíngulo o el pajín que lleva no es totalmente negro, tiene ciertas connotaciones color vino tinto, de alguna manera también referente al elemento que es permanente en todo este conjunto de adornos que es la sangre, la preciosa sangre, el amor, el corazón. El color rojo en esta ocasión está jugando un papel preponderante, así es que nos estamos, de veras, dando un disfrute espiritual, no solo de la vista, sino hay todo un mensaje de amor que se está proyectando en estas andas procesionales y quiero, antes de dar el micrófono, retomar y hacer mías las palabras del Papa Juan Pablo II y decir que aquellos que se han alejado del catolicismo, que de alguna manera sea esta presencia de María Santísima en esta tarde, que no solo es uno, sino son tres cortejos procesionales de viernes en la tarde, que esta presencia de María Santísima como Madre y Corredentora Nuestra sea un llamado de vuelta al redim para aquellos que han abandonado el seno de la Iglesia Católica y que de alguna manera han relegado a la Virgen Santísima. Así es que, yo, no son palabras de Juan Pablo Arce, sino son las palabras que el Papa Juan Pablo II, de grata recordación, diera en la coronación de la Virgen Santísima de la Asunción en aquel histórico año de 1996. Y finalmente decirles que la escultura de San Juan, también bastante centenaria, fue reparada y restaurada. Y este proceso lo irán a seguir también las otras imágenes con un fin eminentemente conservacionista y nosotros como directivos y las señoras directivas de la cofradía, pues tenemos una responsabilidad de mantener para futuras generaciones todo este arte. Darles las gracias a los canales de la televisión guatemalteca por permitirme como cronista de la Hermandad del Señor Sepultado esta enorme oportunidad de compartir con ustedes. Yo me despido para retornar a mi puesto de servicio con la Virgen Santísima. Quiero darte las gracias a ti, Luis, las gracias a Bayron, las gracias al Padre Emanuel y a todos los personeros por permitirnos llevar este mensaje, sobre todo a personas privadas de libertad, a personas enfermas, personas que con muchas razones no pudieron estar con nosotros. Dios los bendiga y también felices Pascuas de Resurrección a todos los personas que nos están viviendo. Gracias, Juan Pablo Arce, porque ha sido muy abundante la información de una riqueza histórica que tiene esta antiquísima hermandad que año con año también suma a sus libros, a sus archivos crónicas tan interesantes que se van guardando para la posteridad. Las imágenes son más que elocuentes. Es nuestra madre quien imparte sus bendiciones en el centro histórico ante la mirada atónita de miles de feligreses que han acudido a su paso. Haced lo que él os diga. Es el texto bíblico del Evangelio según San Juan en su capítulo 2. Jesús y precisamente las manjeras, esos grandes instrumentos por los cuales se trasladaba la bebida y que de igual manera fue el primer milagro de Jesús. Un milagro que de la mano con el adorno y la alegoría del anda del Cristo sepultado es un milagro hecho por amor a su madre, porque fue ella la que llegó y ante la necesidad pidió la intervención de su hijo y por amor precisamente a su mamá hace este primer milagro. Y ahí vemos una vez más la fidelidad de María que presente en el primer milagro, provocando con su intercesión ese primer milagro y ahora cercana a él también en el momento de la cruz. Yo quiero unirme a las palabras de Luis con esta tarde tan fabulosa donde el sol parece que nos abraza a todos y cada uno de nosotros en ese adiós. Ese abrazo de amor podríamos decir también, me permito decirlo, de parte de Dios que se une a ese mensaje de amor. Amados los unos a los otros. Y luego el anda de la dolorosa un milagro, el primer milagro hecho por amor y Dios también que se une en esta tarde con ese regalo del sol, con ese regalo de usted amable televidente y con ese regalo de tantos y tantos fieles católicos que quieren caminar con Jesús en este Viernes Santo donde también la liturgia nos marca la adoración de la cruz, donde la liturgia nos marca cubrir las imágenes porque el centro de todo tiene que ser Jesucristo. La liturgia nos marca el que ya no puede haber Eucaristía. Así que en este Viernes Santo nos unimos a todos los católicos guatemaltecos de manera especial en este paso de las andas luz. Y siguiendo esta idea de la caída de sol, esta es la mejor luz que he visto en las andas procesionales porque es la luz natural que las alumbra tal como se pretende hacer con la luz artificial y todo un movimiento de personas que ahora se describen tal como sucede en Antigua Guatemala donde nuestros compañeros ya se preparan para la procesión esta noche del Señor Sepultado de la Escuela de Cristo. Nuestro compañero Bayron Valdizón está en la conclusión de la procesión con un verdadero mar humano de personas. Adelante Bayron. Muchas gracias Luis. Pues parte también de las procesiones es este folclor, la venta de algodones, la venta de artesanías, la gente que camina, el público en las gradas. Y desde este lugar vamos a ir a la antigua Guatemala, la Jerusalén de América, nuestra bella antigua, en donde florecen las bellas procesiones guatemaltecas. Allá está Edgar Gudiel en el parque central de la antigua Guatemala. Edgar, para usted, buenas tardes. ¿Y cómo está la antigua Guatemala? Muchas gracias Bayron. La antigua Guatemala está rebosante de gente, de guatemaltecos, de extranjeros que han llegado a esta, como usted decía, y así se le llama, y con mucha certeza, la Jerusalén de América. Aquí precisamente ubicados en el segundo piso, el segundo nivel, como quieran ustedes llamarle, del Palacio del Ayuntamiento. En el fondo, el Palacio de los Capitanes Generales y también la Catedral de la Antigua Guatemala, donde en este momento, precisamente, hace su ingreso de retorno a esta corta procesión, porque es realmente breve en su recorrido de la Iglesia de Catedral. Quiero aprovechar el momento para saludar al párroco de la Catedral, el excelente presbítero, un gran amigo, Juan Carlos Córdoba. Para él, felicitaciones. Y aquí estamos, Bayron, Luis, Padre Manuel, imbuidos de mucha fe. Escuchaba yo las palabras de Juan Pablo Arce hace algunos instantes de la hermandad del Señor Sepultado de Santo Domingo, el Cristo del Amor. Y bueno, ¿quién mejor que Juan Pablo? Todo un historiador y un hombre que conoce a la perfección lo que ocurre con la catolicidad guatemalteca. Y él hacía un llamado muy especial que me llamó profundamente a la reflexión y a la atención. Así que estamos aquí por Canal 7 en este enlace especial, el 13 en la ciudad capital de Guatemala, en la Plaza Mayor de la Constitución, y el 7 aquí en la antigua Guatemala, en esta hermosa Jerusalén de América, aquí en esta ciudad de las Perpetuas Rosas, este monumento colonial, este patrimonio de la humanidad. Así que estamos aquí, y yo estoy para decirle, Bayron, si usted me escucha, que platiquemos un poco, porque el ambiente creo que es muy parecido al que priva hoy en la ciudad capital, como el que priva aquí en la antigua Guatemala. Me imagino que en Quetzaltenango, Cabecera también, y en muchos de los lugares guatemaltecos. Bayron, realmente esto es una maravilla. Circular por las calles del antiguo Guatemala es verdaderamente complejo el habernos trasladado con todas las unidades móviles, equipos, etc. El compañero desde San Felipe para acá fue una verdadera travesía. Pero aquí estamos. Bayron, el ambiente de allá definitivamente es impresionante. Hoy hemos visto el paso del Cristo del Amor del Templo de Santo Domingo, la Dolorosa. Y aquí estamos nosotros para, dentro de algunos momentos, a eso de las 8 de la noche, poder transmitir el paso del sepultado de la Escuela de Cristo, que también es impresionante cuando se encienden las velitas y las gentes cantan, oran, lloran, etc. Bayron, qué gusto saludarlo a usted, a Luis, al Padre Manuel, y a todo ese equipo humano que también está allá en esta transmisión de Canal 3. Sí, Edgar, realmente como le decía, aquí en el Centro Histórico, en plena octava calle, frente al Palacio Nacional de la Cultura, pues es un mundo de gente, una gran cantidad de personas, son miles de miles, niños, familias, y como ya les decía, ¿no?, toda esta cultura que gira alrededor de las procesiones, porque como ya lo hemos comentado con usted, pues detrás de un cortejo procesional hay todo un mundo, artesanía, sastres, comercio, historiadores, bueno, es todo un mundo, y aquí, el aroma de la Semana Santa de pronto se entremezcla con comidas informales de poporopos de carne, se pierde entre el incienso y el corozo, pero bueno, es también parte de la Semana Santa guatemalteca. Aquí, a la espera, Edgar, del paso por este punto del cortejo procesional de la recolección del señor sepultado de la recolección, que estará pasando en este lugar aproximadamente a las siete de la noche, un poquito más de minutos, pero estamos a la espera de dicho cortejo, Edgar. Muy bien, me parece entonces que vamos a hacer contacto ahora, vamos a quedarnos ya con nuestros compañeros en la unidad móvil, con Luis Pellicer y el padre Manuel, ya para concluir esta transmisión, sin olvidar que estaremos prácticamente, vamos a continuar con ustedes en la tarde y noche. Sí, vamos con Edgar, porque le cuento, Edgar, que yo, que tengo ya 20 años de estar en esta, o de la narración de la Semana Santa, nunca he podido estar en una Semana Santa en la Antigua, y de verdad, hay una sana envidia de saber que usted está ya en nuestra bellísima Antigua Guatemala. ...con este, desde que se ha vuelto también una tradición el transmitir desde la Antigua Guatemala, antigua capital del reino de nuestro país, y realmente, sí, es una sana envidia. Yo lo hice durante casi 30 años ahí en la capital, y ahora aquí, imagínese, bueno, claro, hay alguna diferencia en cuanto a edades, pero, mira qué lindo es estar en Antigua Bayron. A lo mejor el año entrante lo cambiamos con el profesor Sandoval, se va para allá, y usted se viene para acá. No sé, realmente, ya son cuestiones de Don Rigo, ¿verdad? Pero, qué interesante es estar en la Antigua Guatemala, donde se vive un esplendor especial. No creo que sea mucha la diferencia con la ciudad capital, pero la Antigua Guatemala seguirá siendo algo especial, no solamente para los guatemaltecos, sino para todos esos visitantes que nos llegan de cualquier parte del mundo. Esta es una verdadera metrópoli, es una historia especial en cuanto a la cantidad de turistas que nos visitan.